...valiosa tenemos esta noche, esta noche llena de alegría, llena de entusiasmo. Esta noche, para mí de gran orgullo, tener aquí en Jarro Café Santo Domingo, María Teresa Cabrera, una de las mujeres de lucha permanente en nuestro país. Y como bien acabo de mencionar, una mujer que admiro, respeto y amo por toda su valentía y todo su accional político. Fuerte el aplauso para Josefa Castillo, esta noche. Mis bendiciones para usted y todo su equipo que le acompaña. Aquí está Mari Sánchez, una de las emprendedoras de una de las zonas de este país. ¿Dónde está la bulla para Mari Sánchez? Y aquí también está una mujer emprendedora, diputada del Parlasé, una mujer que amo por su delicadeza y su respeto. ¡Sinia, fuerte el aplauso para ella! Y otra gran mujer dominicana que yo admiro y que quiero, esta noche también nos representa. Porque esta noche, excusenme, hay balance y equilibrio, pero definitivamente yo tenía que darle prioridad a ellas. Esta noche también, Ana María. Fuerte el aplauso para nuestra diputada Ana María, esta noche peña que nos acompaña. Entonces, forzoso, que Dios te bendiga. Todas las mujeres que están aquí sentadas son seres extraordinarios, seres maravillosos. Aquí está doña Milagro de la cooperativa Cotegeí, puente un aplauso para ella. Que Dios bendiga y sobre todo, gente muy valiosa. Que las mujeres nos levantamos temprano, trabajamos en la casa, en la calle. Tenemos que ver con la parte emocional de los maridos, de los hijos. O sea, este ser no merece ni siquiera ser topado. Mira Silvia, ni con el pétalo de una flor. Que vivan las mujeres en este día tan importante. Que vivan las navidades. Y este tema, Puchi Lora, lo compuso para la India Canela y Marcelo Morena. Con esto, ¿qué dice así? ¡Fuera!